Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Queremos agradecer a usted que nos sintoniza a través de la opción de Facebook Live. Gracias por este privilegiado contacto, esta interacción que tenemos con usted. Gracias por continuar con nosotros al auditorio habitual de este espacio que destinamos a la cobertura del proceso electoral 2018, en donde, como usted sabe, se va a decidir quién es el próximo presidente de la República. Por supuesto, se van a decidir algunos cuantos gobernadores, alcaldes y congresos locales a men de todos los diputados federales y senadores de este país. Entonces, es una elección concurrente, histórica, interesante, matizada por fenómenos muy propios de esta etapa que vive el país. Y sin duda uno de estos fenómenos es el de la violencia, que hoy ha cobrado otra víctima más. Ya sabe que llevamos en la lista una cantidad impresionante de líderes políticos y candidatos asesinados en los últimos meses. Y para continuar la racha, mire, el reporte más reciente está haciéndonos saber de la muerte de un candidato a presidente municipal en Michoacán, precisamente. Alejandro Chávez Zavala, alcalde con licencia, fue herido por hombres armados cuando hacía un recorrido de campaña. Su esposa también resultó herida y la lesión es catalogada de, no de gravedad, para fortuna de la acompañante, pues, pero por lo que respecta a Alejandro Chávez Zavala, ha sucumbido en este atentado al filo de la una de la tarde. Esto está fresquecito, acaba de ocurrir prácticamente. Y déjeme decirle que Alejandro Chávez Zavala era candidato por esta coalición encabezada por Acción Nacional, por Michoacán al frente. Así que, abanderado de la coalición PRD, Movimiento Ciudadano y Partido Acción Nacional, hombres armados desde una camioneta de movimiento lo atacaron a tiros. No alcanzó, prácticamente no alcanzó a llegar con vida al hospital regional de Uruguapan, donde fue trasladado y, caramba, la verdad es que esto vuelve a poner de manifiesto que uno de los grandes problemas de este país sigue siendo la inseguridad pública, sigue siendo la presencia rampante y desbocada del crimen organizado esencialmente. Entonces, quizá esto convendría puntualizarlo porque en Baja California, ciertamente con toda la problemática que enfrentamos, no hemos llegado todavía a esos niveles. Creo que estamos en jaujas si es que pudiéramos verlo así, porque, mire, más de un millar de muertos que llevamos registrados tan solo en Tijuana, en lo que va del mes 1064, bueno, creo que subió ya con los ejecutados de las últimas horas, tres o cuatro más hace algunas horas, pues ya andamos llegando a 1070 o ya estamos en 1070 muertes violentas en esta ciudad. Ciertamente no estamos en la gloria, pero comparando, honestamente, creo que no estamos tan peor, dirían, en mi pueblo. Bueno, ha costado mucha sangre, sigue costando sangre. Esto no tendría que ser así, pero es la primera gran elección que tenemos en este país manchada por la violencia. Qué cosas, qué panorama este. Oiga, hay, por supuesto, muchísima gente en campaña. Y en Baja California no es la excepción, en Tijuana muchos son los hombres y mujeres que buscan ser diputados federales y senadores. Y hoy nos acompaña aquí en el estudio Adriana Sánchez Martínez, candidata justamente de la coalición que encabeza Acción Nacional. Va por el distrito 06 y se ha convertido en noticia en las últimas semanas, particularmente por su intervención en un debate, donde se, bueno, le dio con todo a un candidato de Morena, que fue panista antes, Javier Castañeda Pomposo, que ha sido uno de los incidentes que más ha llamado la atención de los medios de comunicación, sin duda. Pero bueno, está en campaña, con mucha actividad, recorriendo las colonias de su distrito y entendemos que también tiene sus propuestas. Bienvenida, candidata. Que estuvo rudo eso, ¿eh? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Sí, soy Adriana Sánchez Martínez, candidata a diputada por el sexto distrito, por el Frente, por México al Frente. Y el día de hoy aquí acudo con usted y saludo con mucho gusto a todas las personas que nos ven el día de hoy. Híjole, no creímos que fuera capaz de tanta rudeza, candidata, ¿eh? ¿En qué quedó finalmente ese asunto, eh? El de esta confrontación que marcó el debate entre los candidatos del sexto distrito. Bueno, ese día tuvimos la cita en Periódico Frontera, que nos invitaron ahí a los candidatos, tocó el sexto distrito y empezamos a presentar cada uno de las propuestas, como tenemos el derecho de hacerlo, pues únicamente nada más traemos temas nosotros también en que no tienen que, delitos de ese tipo no tienen que prescribir, y sobre todo cuando están involucrados con el tema de corrupción. Y era un ejemplo que nosotros estábamos poniendo, que esos actos no deben de prescribir. Con una vigencia, si tengan 10 años, 15 años, 18 años, tenemos que señalarlos y tenemos que fundamentarlos, ¿no? Este fue uno de las cosas que, es uno de los temas que traemos en propuesta, en el tema de transparencia y participación ciudadana. Yo dije, ahorita la van a golpear, caramba, se calentaron los ánimos, dos que tres salieron inmediatamente queriéndola alcanzar a la candidata. Dije, ahorita, capaz que me la van a golpear, ¿no? Y bueno, la sangre no llegó al río, pero vaya que provocó ruido. Bueno, hay que tener la madurez, ¿no? Si estamos en esta situación, ahorita que estamos de candidatos, pues evidentemente se nos da el espacio para poder presentar propuestas y poder señalar y respetar ese espacio que era para eso. Pero, pues hay que tener la madurez, ¿no? Para poder enfrentar las cosas. Y fue algo que yo tampoco esperaba que se llamara así. No entiendo ahí la reacción, ¿verdad? Yo creo que cada quien lo ve con su punto de vista y fue algo que pasó, pero hay muchos de los cuales nosotros tenemos que seguir hablando y dando a conocer la propuesta. Claro, independientemente de la propuesta, ¿se sostienen los señalamientos de ese día? ¿Se mantienen vigentes, sí? Sí, se mantienen vigentes. En razón de esto, bueno, entendemos que como parte de la propuesta se plantea el caso concreto de corrupción para ilustrar. Así fue el contexto, ¿no? Así es, así es el contexto. Fue un ejemplo que se dio, que lo mencioné muy claramente, ¿no? Es uno de los tipos, unos delitos que no deben de percibir, es el contexto de corrupción, ¿no? Y fue el ejemplo que se presentó. Pero, pues, el día de hoy aquí está acudo con ustedes para conocer algunas otras más propuestas que traemos. ¿Y entre los cuales figuran, por ejemplo, cuáles? Evidentemente que el tema que los humanos adolecen, y ahorita vengo de zona centro, estaba haciendo recorrido en la calle, precisamente, tercera y cuarta, que es la actividad que estaba haciendo ahorita, pues la queja número uno que tenemos es la inseguridad, ¿no? Bien lo mencionabas ahorita al inicio. Es un tema que nos aqueja a todos, no nomás el sexto, sino Tijuana, el Estado, hasta a nivel nacional. Lamentablemente, esto se vino a disparar porque hay que reconocer que sí había inseguridad. Pero se vino a disparar ahora con el nuevo sistema de justicia penal, ¿no? Que viene la modalidad de que vienen y cambian. Y ahorita el que se mete a delinquir, se mete a robar una casa, se lleva un carro, al hacer algún otro tipo de acción, evidentemente, pues, sigue estando en libertad, ¿no? O se lo llevan y sale, obviamente, rápido, menos de 36 horas, ya está afuera. Y como ya entró a la casa, pues, vuelve a entrar. Ya sabe cómo entrar y ya sabe que no va a haber una sanción hasta que no sea citado. Entonces, sí tenemos esa problemática muy, muy a flor de piel. Es casa que llegamos a tocar puertas. No lo dejan de mencionar, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? No necesariamente la inseguridad, pero sí es un tema que trae un reclamo del ciudadano. Y también me preguntaba en otra entrevista, ¿qué haría llegando al Congreso del Estado? Pues, trabajar para mejorar y cambiar este código de procedimiento. Sí tenemos que reclasificar el delito. Sí tenemos que incrementar las penas. Sí tenemos que poner una atención al código y una revisión totalmente. Porque no podemos seguir así. La economía está muy difícil en estos tiempos. Baja California, sobre todo, Tijuana, tiene una vida muy cara. De los cuales, pues, hay personas que pagan también su renta en dólares. Y es entre que pagan la renta, entre el poco ingreso que llega, que tienen hijos, que llevan a la escuela, que la comida, que hay que pagar la luz, el agua, el gas, la comida. Aparte, se llevan lo amante de lo ajeno. Entonces, hay que reponerlo y pues todo sale del mismo bolsillo, ¿no? Entonces, sí, es una problemática real muy fuerte que tenemos, de las cuales, pues, estamos ahorita con toda la intención en poder trabajar, obviamente, llegando al Congreso. Es un tema que se ha venido manejando, pero intensamente en los últimos, yo diría que en el último medio año, con mayor intensidad. El sistema de justicia penal entró en operaciones hace poco más de un año en Tijuana. Ya había, se había puesto en marcha en Mexicali, la primera ciudad del estado donde se implementa este sistema, hasta que por ley, por definición legal, se aplica en todo el país. Y en Tijuana, que estábamos en proceso de adaptarnos al nuevo sistema, finalmente lo hacemos hace poco más de un año y en medio año ya empezábamos a ver los primeros efectos de un sistema que no estaba funcionando. No terminan de ponerse de acuerdo los actores del sistema. Unos dicen que el sistema está bien diseñado, que funciona porque funciona, o está diseñado para funcionar, y que la razón por la que no funciona es que algunos de los operadores no están haciendo bien su trabajo. La fiscalía dice, por ejemplo, ¿no? Los cuerpos de seguridad, que son los primeros respondientes, no están haciendo bien su trabajo. Sin embargo, hay una insistencia muy fuerte en un par de puntos muy concretos del sistema y tiene que ver con el catálogo de los delitos, ¿no? Así es, tenemos que reclasificarlos. Tenemos que ponerle atención. Es un tema, obviamente lo vuelvo a repetir, es un tema que nos adolece a todos. Y yo no sé en qué consistió en haber aprobado algo que venía fallido. O sea, al final de cuentas, todos nos llevamos, somos expuestos. La seguridad está, la inseguridad lo tenemos sembrado aquí a nivel nacional, pero tenemos que ver por la seguridad de cada uno de nosotros. Salir con bien, si vamos a trabajar, si vamos a ir a la escuela, si van a salir a hacer compras, que salgan y regresen con bien. Eso es el derecho que tienen todas las familias y tenemos aquí, ¿no? Lo que me llama la atención es que paralelamente a esto que hemos estado viendo, empieza a cobrar una presencia muy fuerte este planteamiento de que todos los ciudadanos debemos empezar a asumir nuestra propia seguridad personal y familiar. Y esto que descansaba originalmente en las autoridades, en el poder público, ahora resulta que también es nuestra responsabilidad y nuestra necesidad como una respuesta a esta crisis. Ahora resulta que los ciudadanos también debemos asumir nuestra propia seguridad personal porque el Estado o el gobierno han sido incapaces de atender y de cubrir esa necesidad por lo que sea. Por un sistema que no está funcionando, por un catálogo de delitos que hay que replantear y en lo que esto ocurre, pues mientras tanto la delincuencia sigue operando y nosotros necesitamos seguridad. Una seguridad que todavía nadie nos garantiza y se trastoca hasta la vida económica de la entidad por ese clima de inseguridad, ¿no? Voy a hacer un poquito de historia, un ejercicio de historia, de memoria. Sí. Hace seis años, recordemos cómo andaban las campañas, ¿no? Uh-huh. López Obrador, andaba Peña Nieto, andaba Josefina Vázquez Mota y traían ahí, pues evidentemente en algunas se veía el derroche en las candidaturas, ¿no? Que te seguían, que porque el esposo o el novio de la gaviota, que los 500 pesos, que las despensas que venían los desorían atrás buscándolos porque los llegamos a ver. Otros andaban entregando también las estufitas, líquidos para limpiar, en fin, diferentes artículos. Llega Peña Nieto como presidente y al tiempo, a los meses, viene y quita la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana. Después viene, eso es en el tiempo que lleva ahorita de gobierno. Al tiempo, pues quita los programas de prevención, que la prevención también es un tema que nos ayuda mucho a tocar. Y ahorita que ando en las comunidades, hoy evidentemente lo vuelvo a confirmar, que es un tema que se requiere mucho. Después, junto con ello viene el presupuesto, ¿no? También salen algunos personajes que ya estaban dentro de la cárcel por el crimen organizado. Y por último, viene a cambiarnos lo que es el esquema del nuevo sistema de justicia, ¿no? Con faltas, con errores, lo probaron al vapor o aún así lo probaron viendo que había estas inconsistencias. Y los únicos que vienen a favorecer, en este caso, vienen siendo a los delincuentes. Entonces, porque siguen estando en libertad y me doy cuenta ahorita que estoy recorriendo que los fines de semana, pues, está el señor reparando la puerta, ¿no? La reja. Está cambiando por una eléctrica. Hay otro que le está poniendo otra reja. Hay otro que le está poniendo un cerco, un alambre. Entonces, evidentemente, todos están preocupados por el bienestar de su familia. ¿Qué tenemos que hacer? Y no hay que hacernos de la vista ciega. Tenemos que atender esta realidad que está, que nos están pidiendo y lo tenemos que hacer porque para eso estamos, ¿no? Y de ese núcleo, lamentablemente, pues, hay que sacarlo de allá porque también pudiera ser a nivel local, pero se concentró todo a nivel nacional. Y no todos los estados tienen la misma problemática. Cada quien trae sus particularidades. Y aquí nosotros, en Baja California, específicamente Tijuana, pues, se trae una problemática fuerte, ¿no? Somos frontera, aquí es el cruce de armas, aquí es el cruce de drogas y, evidentemente, pues, aquí es donde estamos pagando más consecuencias. Ahorita también una persona, si es, se encuentra con un arma, pues, tampoco va a ser sujeta a alguna sanción, ¿verdad? Entonces, esos son los casos graves que tenemos. Por eso se están levantando los índices de violencia más, porque sí tenemos que cambiar. Y me preguntaban hace rato, lo mencioné, ¿no? ¿Qué va a ser llegando a atender el tema de la inseguridad? Tenemos que ponernos de acuerdo y ahí sí no creo que los demás partidos políticos tengan alguna objeción. Tenemos que trabajar en ello y tenemos que cambiar esa parte que tenemos ahorita. Es prioridad nacional esto, ¿eh? Es prioridad nacional, exacto. Y no nomás pasa en Tijuana o en el sexto distrito, en el zona centro, porque también recogí ahorita muchas inquietudes en zona centro, en el sentido, ¿no? Entre otras cosas, pero sí la preocupación, pues, en su comercio, en su actividad comercial, ellos viven de eso. Y entonces, si quieren tener una mayor protección, ¿sabes qué sanción va a haber? ¿Van a cambiarlo? ¿Van a seguir teniendo libertad? Y, evidentemente, sí tiene que haber un cambio. Reclasificar el delito, incrementar penas. Eso es lo que tenemos que hacer. No nos vamos a ir a mochar manos. Tenemos que incrementar las penas que están, porque, pues, evidentemente, si no hay una buena llamada de atención, al rato pueden estar en libertad y vuelven a cometer los mismos actos delictivos. Pero, bueno, evidentemente lo que predomina, pues, es en la agenda, no solo legislativa, sino ejecutiva, es el tema de la seguridad pública, pero no son los únicos temas que el país necesita abordar desde sus diferentes ámbitos, desde el legislativo, desde el ejecutivo, por supuesto, pero también desde el legislativo. ¿Cuál sería otra prioridad en esta agenda legislativa? Bueno, diputados, no tenemos que descuidar las tres líneas, ¿no? Una, la legislación, la gestión y la fiscalización. Otro tema que los cuales tenemos que mejorar es la economía aquí en cuestión de frontera. Tenemos que disminuir y lograr la disminución del IVA al 8%. Es una propuesta que traemos nosotros como coalición. También tenemos que buscar que los impuestos estén subiendo, el gas, la luz, la gasolina, son temas que son usuales para poder aquí sobrevivir aquí en esta zona y como el costo que tiene la minita de gas, ¿no? Hace seis años cuánto costaba el tanque de gas y ahorita vale mil pesos. Se incrementó lo doble. La gasolina y sigue incrementando, ¿no? Es una parte que tenemos que poner un freno porque muchos pues se mueven, van a su trabajo, aquellos que trabajan en la construcción, van a su picapcito, sus herramientas y aparte unado con eso, pues evidentemente para importar el vehículo porque también nos hemos topado con esa situación de que, oiga, pues ¿cómo le hago? Me quitan el carro, no está importado, pero pues vale muy caro y tienen razón. Si el vehículo o el carrito lo compraron en mil dólares y la importación por arriba de los mil quinientos, pues ya viene saliendo dos mil quinientos, ¿no? Con la economía que está ahorita y ahorita como va el dólar también, esperemos que se restablezca pronto, pero es un dinero que pues sale del bolsillo que van al día aquí las personas que salen a trabajar. Es por ello que tenemos que cambiar esa parte. Estamos en frontera, tenemos una vida pues muy ad hoc, no muy adoptada aquí con los americanos porque somos vecinos, pero lo que no tenemos es el salario, evidentemente, ¿no? Los impuestos que pagamos aquí son altos y los impuestos que pagan Estados Unidos, pero en los Estados Unidos es otro el ingreso que ellos tienen, ¿no? Y aquí no. Desde luego es otra realidad económica. Pero a mí me sorprende que hayamos tardado tanto, hayamos, dijo la mosca, tardado tanto tiempo en resolver el tema de los autos chocolates sin poner en marcha una solución de fondo de manera integral que primero ayuda a regularizar lo que ya está y por supuesto impida, si se decide que eso es una prioridad, se impide el ingreso de más unidades irregulares porque finalmente esta realidad que nos golpea está ahí. Hay millones de autos ilegales en este país que son lo único, que tienen muchísima gente como herramienta de trabajo para hacer su vida cotidiana, para ir a trabajar, para llevar a los hijos a la escuela. Eso es una realidad innegable. Y muchísima, por no decir toda esta gente, es gente que seguramente estaría dispuesta a pagar un proceso de regularización. Lo único que está pidiendo, según lo escuchamos, es que sean precios, montos razonables, accesibles y eventualmente algún mecanismo para hacerlo con facilidades, el pago de la importación, la regularización, eventualmente también la parte ambiental de los vehículos, que es un requisito hoy día, la verificación ambiental y no obstante tantas demandas en este sentido, el problema sigue sin solución. ¿Es posible en la próxima legislatura resolver de una vez por todas esto? Pues tiene que resolver porque es una problemática actual y pongo un ejemplo, hemos platicado y dialogado aquí con los comerciantes del mercado sobre ruedas, pues ellos, es su fuente de trabajo, en la actividad, ellos se mueven en panel, en pick-ups y están en la misma condición. Oye, nosotros estamos trabajando y le dan empleo a la gente. Y están haciendo y están haciendo su lucha, pero también pues están expuestos a que dicen no puedo importar el vehículo. Sí sale de aquí, pero no sale para hacer tantos gastos, ¿no? Por supuesto. Y ese es uno de los ejemplos que quería mencionar, porque de ahí se mueven y entran a trabajar desde muy temprano, cuatro de la mañana y andan saliendo de su casa, salen a las tres de la tarde, tres, cuatro de la tarde, van saliendo, levantando el puesto, pero no dejan de ser personas que están buscando trabajar, que están haciendo su lucha y que están dedicados también a su familia. Entonces, hay que ver también por esas personas que están en el trabajo, que están haciendo todo el esfuerzo, pero también no hay una condición económica como para decir lo voy a importar ahorita, ¿no? No hay esa forma, ese ingreso que tengan ahorita de momento. Candidata, en un escenario o panorama mucho más amplio, algo que ha sido evidente es que en este país, desde el gobierno federal, no se ha implementado una política que atienda las diferencias regionales. Parte de la inequidad y las desigualdades que vivimos en el país tienen que ver con la falta de una política pública que reconozca que somos distintos en la frontera norte en relación con la del sur. Y aún dentro de la zona norte, somos diferentes respecto de otras ciudades y regiones que están colindantes con los Estados Unidos, en la misma frontera norte. Hay diferencias importantes, ya no digamos respecto del centro, sur, sureste mexicanos. No hay una política que entienda esta realidad diferente que vivimos en Baja California. ¿Por cuánto tiempo más? Pues, pues, esperemos que no por mucho. Tenemos que, ahorita, en estos tiempos, en la actualidad, estamos viviendo una cuestión económica muy especial, muy fuerte. No hay ya más tiempo, o no podremos, yo creo que no vamos a poder tener más cargas económicas. Nosotros lo estamos viendo, lo estoy palpando ahorita en estos recorridos que vengo haciendo, en cómo estamos también. Yo soy mujer, tengo que hacer gastos en casa y voy al mandado y con dos bolsitas de mandado, 700 pesos, si no te traes nada del supermercado. Por supuesto. Y ya si quiere uno hacer un caldito de res en casa, pues, este sale por arriba de 400 pesos. Aunado con los gastos que podamos tener, si existe una enfermedad dentro de casa, pues, hay que atenderla. Eso es otra cosa. Y ese es otro, ahorita, un tema que también vamos a comentar, pero todo sale de ahí. Entonces, tenemos que buscar y ahora sí que, como los niños, cuando te tienes que poner la tabla en una de dos, igual tenemos que exigir que en Baja California, o en este caso, en los estados fronterizos, seguramente los demás diputados que son de franja fronteriza van a estar hablando igual, pero sí tenemos que buscar que la vida sea no tan cara aquí. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues, vamos a buscar. Lo bueno es que esta vez estamos seguros que el presupuesto no va a estar ahora sí que encerrado. Vamos a verlo y lo vamos a direccionar donde realmente se requiera, donde realmente se ocupe. Aquí Baja California es un estado muy generoso porque sí paga los impuestos muy puntualmente, pero queremos que nos regresen los impuestos que nosotros estamos pagando, queremos que nos amenoren las cargas en las que estamos pagando porque, ejemplo, la luz la pagamos en crudo tal cual y hay otros estados y verifiquen y vean con sus familias que están en la República es otro costo el que pagan allá y el que pagamos aquí y la gasolina igual, pagas allá, pagas aquí, es diferente y no debería ser así o también el gas más económico que el que tenemos aquí. Entonces Baja California nos convierte en un estado que tenemos ahorita una vida cara que tenemos que pedir, exigir, a ver, regresanos las participaciones que estamos nosotros, el dinero que nosotros pagamos, regresanos en participaciones al estado, regresanos en la construcción de otro hospital general que hace mucha falta aquí en Tijuana. Yo tengo 44 años de edad, sigo viendo el mismo hospital saturado, Tijuana ya tiene más del 2.5 de población en crecimiento y la demanda está. Día y noche tiene mucha demanda el hospital general. Entonces llega uno con una emergencia, pues ya de ver las emergencias que llegan también en el hospital, pues sabes que uno se regresa a casa. Está el seguro popular también que también y las enfermedades llegan y no vienen la condición social ni económica. Ellos llegan a la enfermedad si es un cárcel, si es una enfermedad de padecimiento renal, enfermedades del corazón, otras enfermedades crónicas y los medicamentos caros. ¿Qué pasa con una insulina? 1.200 pesos el frasco y cuánto reciben de pensión los ciudadanos, cuánto reciben, si reciben una pensión o si reciben un apoyo cada dos meses, ¿qué es lo que alcanza? O compras el medicamento o comes, o vives o pagas los recibos. Y los adultos mayores que también vemos, también vemos que están haciendo su esfuerzo por trabajar porque me he encontrado personas de ochenta, ochenta y cuatro, ochenta y cinco años, noventa y cinco años. Que no tienen otra alternativa, ¿eh? Que siguen trabajando. Salen y me dicen, quiero, ayúdenme porque necesito, eh, tras seguir trabajando, necesito, eh, yo me mantengo, me regalan ropa y la vendo en el mercado de ruedas. Entonces, dices, oye, tenemos que ir por esas personas que realmente sí necesitan que los ayuden y a esa edad ya han trabajado toda su vida, lo siguen haciendo, pero no tienen un ingreso fijo o no tienen hijos o los hijos no están apegados a la atención de ellos, de los cuales ellos siguen saliendo levantándose a las cinco de la mañana para buscar el trabajo. Entonces, yo creo que en eso sí tenemos que buscar y ver de nueva cuenta, echarle un vistazo bien, muy, muy profundo a lo que es el presupuesto y direccionar donde realmente se requiera, ¿no? Porque eso es una realidad que tenemos y la verdad que ese día que me comentaron esas personas y sale uno y dice, oye, sí te simbra, sí terrible lo que está haciendo porque ellos pues ya, ochenta años, ochenta y cuatro, noventa y cinco, la señora, no se vayan, quédense un ratito más, con gusto nos hubiéramos quedado, pero es la una realidad que tenemos y que tenemos que ver cuántas nuestras personas tendrán así. Entonces, deber de recibir un apoyo de las personas que están en esa situación o a una persona que yo puedo considerar joven de treinta, cuarenta años, pues hay que pensar a quién le vamos a dar los apoyos, ¿no? En una condición, obviamente, haciéndole sus estudios y viendo realmente que puedan ingresar a algún padrón, pero sí tenemos que ver también a la población de adultos mayores, también tenemos que ver a la población de las madres trabajadoras que también nos han hecho mucho hincapié en qué van a hacer, en qué les vamos a apoyar, que sus hijos están estudiando, no tienen dinero, soy padre y madre, yo me voy a trabajar a las seis, siete de la mañana, ellos se quedan, los lleva el más grande, lleva el control de la casa, ella regresa en la tarde, ¿en qué momento va y toca una puerta para ver dónde puede conseguir una beca? Ayúdenos, por favor, a que dónde podemos ir a conseguirlo. Entonces, todas esas, igualar el salario, porque desgraciadamente todavía hay empresas que a la mujer le pagan todavía un poquito menos que al hombre, cuando traen una misma carga de trabajo. Entonces, sí tenemos que ir a ver también por esas mujeres que están trabajando también todo el día y también hay una pequeña discriminación con el salario, ¿no? Entonces, hay muchas cosas de las cuales se tiene que regular todavía, a pesar de que estamos ahorita en 2018, pero hay todavía cosas que no han, se han actualizado y una de ellas son esas que tenemos que ponerle toda la atención, ¿no? Entonces, una redistribución del recurso fiscal, sobre todo del que se nos regresa, luego de la contribución que hacemos como Estado a la Federación, ¿no? ¿Cuánto, cuánto nos regreso? ¿Regresan de cada peso? Nos vienen regresando muy poco, del peso el 18%, yo creo, nos vienen regresando para... O sea, caray, el 20%, pues de cada peso 20 centavos, 18, 20 centavos, máximo nos regresan. Más o menos. Y aunque uno entiende que en el Pacto Federal la subsidiariedad es un elemento clave de este pacto, es lo que le da razón, la necesidad de que los Estados que más producen, que más generan, contribuyan al sostenimiento de otros estados y ayuden a emparejar el desarrollo socioeconómico de otras entidades, lo cierto es que, híjole, 18 centavos, bueno, perdón, 1,80 de cada peso, desde cada 10 pesos se nos regresa apenas en participaciones. tenemos un ejemplo, el Estado de México recibe por arriba el 300% de participación, entonces dígame quién mantiene el Estado de México, ¿verdad? Claro. Esa es la parte, el transporte que tienen allá, pues obviamente es más barato que el que tenemos aquí, el costo, entonces sí, es donde vemos y tenemos que exigir que el dinero que nosotros pagamos es el impuesto que se nos ha regresado, ¿no? Y una de las cosas y de los cuales sí estoy y vuelvo a comentar, un tema que también vuelvo y voy a pedir estar en la comisión, porque todavía no sabemos qué comisiones vamos a estar, pero una de las cuales a mí me interesaría participar, obviamente grupos vulnerables y la de cuestiones de salud. La seguridad social es algo muy importante y lo mencioné ahorita muy rápidamente, pero sí tenemos que pensar en las personas que no tenemos el IMSS, el Isterisk, el Isterisk, el Isterisk, el Isterisk, que me he encontrado también en personas que están en una cama, que tienen una deformación de huesos o que tienen de veras una posibilidad de caminar, están en padecimiento renal, están con cáncer, pero pues ocupan ellos también apoyo y muchas de ellas no tienen el IMSS, quienes se esté apoyando económica, o sea el tratamiento, tienen que ellos pagarlo, entonces si es un tratamiento caro, sabemos todos los que hemos pasado, tenemos amigos, familiares, que pasaron con cáncer o pasaron por una enfermedad renal, pues hay que buscar los medios para poderlo hacer, entonces hay que inyectarle dinero al seguro popular, empezó muy bien, pero ahorita tiene muchas carencias, pero sí tenemos que buscar la manera de que eso sea fortalecido para poder tener una seguridad social. Evidentemente habrá que ver otros planteamientos, pero sí tenemos y lo que vemos el día a día, en lo que estamos en recorridos, ya nos pasó a nosotros, en campaña pues nos pasa de varias cosas, de varias experiencias, ahí los perros nos hicieron llegar ahí algunos muchachitos de la brigada, tuvimos que acudir a centros de salud, pero en algunos no existe, no está la vacuna, pues no hay carencias, entonces sí tenemos que ver, porque nos damos cuenta, es una realidad que tenemos y ahí también escuchas de que falta esta medicina, que falta la otra, que están haciendo fila, entonces hay que ver también por esa población, no necesariamente tenemos que vernos, hay que revisar minuciosamente los presupuestos en materia de educación, todo lo que se tiene que hacer también, evidentemente empezando por la reforma otra vez educativa que hicieron, que mucha demanda y mucha molestia, sí, yo llevé en la materia de civismo en la secundaria y ahorita pues no existe la materia, entonces sí hay que ver también planteamiento, esto de las comisiones de las cuales también son muy bonitas y mucho por hacer, evidentemente y que buscar que también los jóvenes, los niños, les decía a las señoras cuando termino el café con pan, les entrego una tarjeta y les digo, si hay alguna situación que podamos hacer apoyar, digo, háblenos, no tenga temor, échenos un gritito porque es mejor nosotros poder y ver que los jóvenes sigan estudiando porque los malos ejemplos se aprenden muy rápido y nos ha tocado ver, toco la puerta, voy a dar un ejemplo y espero, lo comento con todo respeto, toco la puerta estoy ocupada, están las señoras con su teléfono en el Facebook, es su tiempo, es válido, pero también vamos recorriendo y vamos viendo que también están los niños pues en un baldío, otros jugando con aguas negras, alguna parejita más adelante o haciendo o viendo otras cosas que no son de normalidad, entonces esa es la parte que nosotros también les dejo un mensaje a las señoras, la educación viene de casa, alguna parte sí la tiene que hacer el gobierno, pero ustedes tienen que enseñar a sus hijos también a hijos a ser responsables ciudadanos de bien, entonces si usted y su hijo se quedó afuera de la escuela pues señora busque, toque las puertas necesarias pero hay que buscar que su hijo siga estudiando porque esos seis meses que se queda afuera o ese año pues al rato pueden, bajan los ánimos, ya no siguen estudiando y al rato traemos otros tipos de jóvenes afuera. A mí me llama la atención porque lo vemos en todas las campañas y es la historia la misma historia que enfrentan candidatos de uno o de otro partido la desesperación que se produce que se genera cuando en los recorridos de campaña los candidatos se encuentran tanta necesidad tantas familias con problema económico de salud con problemas de orden legal gente desesperada que necesita un apoyo incluso mínimo y yo he visto candidatos que híjole se meten la mano a la bolsa voltean a ver a sus acompañantes colaboradores y cuando pueden pues sacan a veces de su bolsa lo que lo que pueden para apoyar a una familia pero esto se multiplica constantemente a cada paso que dan en cada colonia que visitan la historia es recurrente que que complicado debe ser esa parte que difícil no pues nosotros en lo particular a mí que me gustaría que trae una varita mágica y poder componer que si la calle no falta si la pavimentación falta en la calle pues ojalá pavimentar en ese momento no si requieren una escalera igual las personas adultas mayores ahorita que hice mención imagínate pues que estuvieran ellos en casa descansados atendidos sin estarse preocupando por levantarse a las 4 de la mañana 5 para ir a trabajar en un mercado sobre ruedas y al rato regresar como llevarse sus cajitas que llevan la señora aquí me dijo me ayudan a llevarme las cajas y al rato regresan yo creo que esa es la parte que que bueno que andamos en campaña que bueno porque esa es la parte que nos ayuda a ver la sensibilidad más del ciudadano y que se requiere porque también nosotros podemos traer las mejores propuestas pero la que la ciudadanía está requiriendo es otra cosa y la tenemos que ver y la tenemos que escuchar y la tenemos que llevar y la tenemos que tomar en cuenta también y por eso es muy bueno y muy válido y yo la apuesto a andar recorriendo y visitando dialogando aquí con los ciudadanos caray pero muy cierto lo que dices es realmente impresionante me parece que solo hasta que se tiene una experiencia como esa la de andar en campaña tocando puertas recorriendo cada rincón de esta ciudad es cuando tiene uno frente a sí la verdadera dimensión de la problemática social que tenemos ¿no? y de la enorme necesidad no cubierta no atendida si no traes la película ¿cómo vas a llegar a hacer las cosas que realmente requieres? ¿cómo vas a pelear un presupuesto para cierto rubro si no traes la película? entonces yo insisto y así seguiré en los próximos días que nos quedan en los pocos días que nos quedan de campaña porque ya mero se cierra ya este círculo de terminamos ya el primero de julio nosotros terminamos campaña el 27 de junio pero sí tenemos que seguir haciendo este contacto con el ciudadano pues quedan ya pocos días de campaña en realidad sí ¿no? me quedan que este 10, 13 13 días 13 días de campaña nos quedan prácticamente dos semanas dos semanas en un distrito que tiene ¿cuántas casillas? tiene 300 aproximadamente 300 mil electores 300 mil electores de los cuales tenemos que ir buscando tenemos poblaciones grandes como Santa Fe es una allá entras y es una diversidad cada privada cada privada tiene 80 100 casas obviamente son privadas hay una reserva pero de todas maneras hay que estamos al pendiente haciendo labores por fuera por la avenida principal y haciendo presencia dejándoles el mensaje a cada uno de ellos ¿no? esa es una de las importantes zonas que tenemos porque es por la población más que nada pero pues está también la población de playas está la zona centro la colonia México la independencia que son colonias también pues son las primeras colonias que estuvimos aquí en Tijuana que están en Infonavit lo más del porvenir también en primer Infonavit que también lo tenemos dentro del sexto distrito evidentemente ya lo mencioné playas pero pues ahí estamos conectando con Estados Unidos tenemos la garita de aquí de San Isidro que también está dentro del sexto distrito entonces tenemos muchas cosas de las cuales tenemos que ver tenemos que también pensar lo que tenemos y que tenemos que innovar también tenemos muchas cosas que ver con el tema de infraestructura tenemos que mejorar muchas cosas de los cuales y todo recae lamentablemente en lo económico el recurso es lo que viene y es a lo que nosotros también tenemos y queremos sacarlo de una manera buena y sana ahora sí que dejar de invertir en las cuestiones de iba a decir una palabra pero me voy a reservar cuestiones de para difusiones en imagen dijo está bien difundir el programa el trabajo que estás haciendo pero pues yo difundir 50 millones 100 millones mejor lo invierto unos más milloncitos por arriba de los 80 del seguro popular por decirlo así donde se requiere hay mayor atención y yo creo que esa parte si nos ponemos atentos vamos a poder cambiar muchas cosas y es lo que mencioné en un inicio yo creo que esta ocasión vamos a tener un congreso con toda la intención de trabajar de poder ahora sí que trabajar minuciosamente en él buscar sus rubros donde pueden estar ahí guardados los centavos dijera mi tía mi mamá y poderlos ingresar donde realmente se requiera yo creo que esta es la primera vez que lo vamos a poder lograr hacerlo y vamos a tener buenos resultados estoy segura de eso ¿cuántos colones en el distrito? por arriba de las 200 wow bueno si es que más porque se ha compuesto por el anteriormente era octavo distrito y con el noveno que sumaban ahora es diez y once que están ahorita unidos pero nos llegaron unas secciones de lo que era antes el doce distrito que es la zona norte y la calle el centro tenemos otras colonias que son el Simón Bolívar Ignacio Ramírez patrimonio familiar que también nos llegan y son de parte del sexto distrito entonces sí tenemos una variedad de colonias y también entre más populares entre terrazas de Mendoza que están playas evidentemente también unas zonas que son residenciales pero pues tenemos que trabajar por todas ellas finalmente la representación es pareja así es entonces esencialmente la apuesta es a una redistribución del recurso básicamente así es tenemos que buscar los recursos que lleguen poder apostarles bajarles donde no se deben y meterles donde realmente se requiere tenemos que fortalecer las áreas hay muchas cosas del sistema educativo también tenemos que antes teníamos por ejemplo la beca progreso aquí en Baja California ya no tenemos beca progreso es otro de los temas que nos fueron recortando así como en el tema de seguridad los programas de prevención quitaron la beca progreso fueron quitando paulatinamente y sí tenemos que pedir exigir se han hecho lo propio pero tenemos que volver ahorita buscar de nueva cuenta que lleguen esos apoyos que teníamos porque si es una demanda también las mamás y los maestros que les ayudaba mucho en la escuela el poder hacer algunas reparaciones algunas acciones que también son muy seguidos son muy los vándalos se meten a las escuelas a hacer ahí sus acciones se llevan el cable quebran lámparas se llevan el material de trabajo de las escuelas y la beca progreso venía que fortalecer con una reja o con una alarma un sistema y ahorita no lo tiene entonces y hay pedir cooperación con los padres de familia y todo ¿de dónde viene? del mismo bolsillo el bolsillo que no crece que no ha tenido que ha estado igual su crecimiento ha sido muy mínimo pero sí tenemos que buscar que lleguen todos esos presupuestos o esos apoyos que podamos tener de la federación caray pues ahí están los dos tres temas relevantes de la agenda legislativa entonces yo me imagino que un tema que ha brincado en los recorridos por ese distrito es el tema de la caseta de cobro de playas ya se va esta legislatura no se logró mover ni un ápice la consideración del gobierno federal para eliminar el cobro de esa caseta a tantas familias que viven en esa zona y que tienen que pagar un dineral o un precio pues por llegar a sus casas lo que francamente a estas alturas pues es es el colmo ¿no? vecina de ahí de playas yo vivo atrás de Cali Max Soler en la misión del sol y es recurrente que a veces también vamos a visitar ahí pues tenemos que pasar por la caseta y hay que pagar sus 33 pesos para poder llegar ahí y de regreso las familias que están ahí siguen con la lucha y evidentemente seguir abanderando esa lucha que traen ahí los vecinos me considero vecina de ahí de ellos también y hay que seguir usando y no nomás esa yo creo que hay muchas casetas que ya no tienen razón de ser creo que ya cumplieron ahí su ciclo de haber hecho a reserva ya en Senada que siguen trabajando ¿no? por la cuestión de la falla sísmica que hay ahí pero pues de igual manera se sigue pagando y aportando y ahorita está una carretera ya muy paralela que falta también continuar con los trabajos que también está muy bien elaborada y también no le pide nada a la cuestión a la que es de cuota entonces pero es un tramo también pequeño hay que seguir trabajando con ella pero sí quitarles la caseta ahí a los vecinos eso sería muy bueno y yo estoy a disposición de trabajar con todo lo que sea en pro de lo que tengamos que beneficiar a los ciudadanos ¿algún otro tema de la agenda legislativa? pues tenemos el tema de educación que lo mencioné nada más hay que seguir fomentando las becas a los jóvenes que no se queden sin estudiar ahorita inicialmente hay que terminar la primaria que era la secundaria es preparatoria ahora para conseguir un trabajo pues ya te piden preparatoria o una profesión y en esa parte pues sí me toca ver a las señoras que se han acercado yo en las tardes termino con una reunión con mujeres y si nos han acercado oye van a haber apoyo para los muchachos a los jóvenes si va a haber becas oye dónde vamos a poder poder ir a tramitar que mi hijo sigue estudiando ya quiere estudiar la universidad y de dónde le voy a sacar si yo me dedico a lavar y planchar es un tema que sí tenemos que poner atención y lo mencionaba en lugar el secretario anterior se gastaron buenos millones de pesos para la difusión de programas de educación pero pues mejor vamos a darle un buen destino a esos recursos y poderlos invertir cambiar todo un esquema en el sistema educativo hay malestar en los maestros hay malestar en cómo se están llevando las políticas en la cuestión de educación tenemos que ver las escuelas de tiempo completo eso también sería una muy buena opción entre las señoras y trabaja se va a tener pronto a trabajar ahí es opcional si lo quiere tener en tiempo completo que bueno aprenden alguna otra actividad que pueden tener ahí los jóvenes ahorita que también hay que apostarle a eso que los jóvenes tengan sus canchas tengan ahí sus lugares deportivos acabamos de ir a un lugar a una unidad es un campo de béisbol pero hay que seguir invirtiendo en eso porque los jóvenes los chicos los chiquitos traen alguna actividad deportiva y eso van creciendo y la siguen llevando y la siguen practicando y yo creo que cuando existe una mente sana pues hay una vida sana existe una mente sana y esa parte la ponemos en práctica y lo que se tenga que hacer también mejorar instalaciones cambiar ver de qué manera y se me olvida un tema importante que también me he comentado y que me he topado el tema de la discapacidad ah ya claro es el tema de la discapacidad en el 2007 me tocó ser a mi diputada local 2007-2010 y tuve la presidencia de la comisión de grupos vulnerables de las cuales me permitió acercarme con grupos organizados de discapacidad y sobre todo con las escuelas de educación especial aquí en Tijuana los campos de atención múltiple buscamos ahí algún recurso pequeño pero ocupaban hacerme algunas reparaciones en las escuelas algunas mejorías algunas obras de acceso rampas sobre todo pero si tenemos ahorita lo que me han me he encontrado y de diferentes zonas es que sigue después de que sale del CAM ¿qué hago? lo tengo que llevar a alguna actividad recreativa lo tengo que llevar a que agarre un taller en la Casa de la Cultura pero tengo que pagarlo tengo que pagarle al maestro ¿por qué? porque es un maestro con las características que él requiera tengo que llevarlo a clases de natación pero pues necesito que el maestro sea especializado para que tome la clase de natación ¿y por qué no pensar? ¿por qué no piensan ustedes en la comunidad de las personas con discapacidad y por qué no hay una unidad deportiva donde puedan acudir donde ellos requieran o necesiten o utilicen algunos espacios recreativos adoptados para ellos y eso es cierto a lo mejor nos hemos olvidado en esa parte pero hay que pensar por las madres que nos ha tocado ver que no llevan al niño en la escuela porque viven muy lejos y la escuela de educación especial pues me queda en playas y la otra me queda en Otay o en Hermita si están retirados entonces sí tenemos que pensar que las escuelas también buscar donde podamos tener hay escuelas que hay de inclusión que sí les dan pero no todas no no todas todavía hay una reticencia a aceptar la población de este tipo así es entonces sí tenemos que pensar en esa población que tenemos que incluirla y tenemos que ver y ciertamente a lo mejor nos hemos quedado cortos hablo como californiana en no tener más espacios para personas con discapacidad sobre los niños sobre los jóvenes sí sé que hay algunas otras actividades que ellos van y aprenden a hacer cuñatas ellos van y aprenden a hacer chocolates ellos van y aprenden otras cosas y qué bueno pero obviamente son espacios que les quedan en diferentes partes de la ciudad entonces sí tenemos que invertirle en infraestructura sí tenemos que invertirle en programas evidentemente y vamos a yo estoy con toda la intención de trabajarlo hoy fui a una reunión también de organizaciones civiles y lo mencionaba se dedican a trabajar qué bueno es una parte interesante que también se organizan para apoyar a los que más necesitan pero también ocupamos nosotros buscar de otra manera hacer ese conjunto ¿no? podernos unir para poder hacer mejores acciones para ellos caray y es una población importante es una cantidad importante de habitantes de esta ciudad que viven esa realidad ¿no? así es la exclusión la marginación no los hemos terminado de incorporar a la vida regular y en algunos sectores está totalmente negada esa posibilidad en muchos sentidos no hay vaya institucionalmente por ejemplo una decisión un compromiso de instituciones públicas de modificar los edificios los accesos del equipamiento urbano que les permita el tránsito desde esas cosas tan simples sin entrar todavía las más complejas ¿no? así es hay cosas que todavía no y me ha tocado ver hemos visto hay restaurantes y los baños están arriba ¿no? por ejemplo y pregunto oiga ¿por qué el baño está arriba y no aquí abajo ¿no? bueno evidentemente no es el dueño pero no te deberías tener el baño arriba tiene que tenerlo obligado tenerlo en la parte de abajo esa es parte que te tiene que buscar en reglamentación de ley ¿verdad? a mí me sorprende porque incluso ese asunto ya está reglamentado ya se promovió desde hace por lo menos tres administraciones la multa ¿no? así es eso es lo que se debe hacer van si buscas un espacio y está ocupado así es y se bajan y dicen pero hay otros hay personas que les ponen he visto unos stickers ahí una calcamonía en el vidrio y este lugar está reservado respeta entonces si tenemos que aplicar a lo mejor más sanciones en ese caso el gobierno municipal estar muy atento a esta parte ¿no? de que se haga respetar el espacio de las personas con discapacidad qué cosas en fin pues no cabe duda que la gente está cargada de desafíos y compromisos y por supuesto pendientes candidata alguna consideración final que quisiera hacer pues nada más decirles que este primero de julio hay que ir a votar los invito a votar por los candidatos de por México al frente en este caso Ricardo Anaña candidato a la presidencia de la república que lo hemos visto es un joven 39 años muy preparado muy combativo muy presente muy buenas propuestas que traemos nosotros en coalición y que le ha tocado presentarlas en los diferentes debates y en las exposiciones que ha tenido decirles que está Jorge Ramos candidato a senador Gina Cruz candidata de Mexicali que me tocó ser compañera legisladora en el 2007 fuimos compañeras diputadas y en este caso Adriana Sánchez aquí en el sexto distrito de los cuales le pido su voto este primero de julio bueno pues muchísimas muchísimas gracias candidata por habernos acompañado en esta edición y a ustedes también por habernos acompañado en este espacio dedicado a la cobertura electoral 2018 mañana no lo olvide tenemos una cita a la misma hora en este mismo espacio en punto de las 12 del mediodía con el programa AFN político y algo más y en la segunda hora pues el espacio dedicado a la cobertura del proceso electoral 2018 que tenga usted un día extraordinario nos vemos y escuchamos mañana y escuchamos mañana